Creo en los jóvenes que quieren triunfar Y que comienzan a soñar Para luego realizar sus sueños Creo en las mujeres de mi tierra Que son auténticas guerreras Con esa fuerza inquebrantable a luchar Creo en ti Que platicas con el campo Y que siembras con tus manos La semilla del amor Creo en mi historia Creo en mis raíces Somos gente fuerte y valiente En una sola voz Somos un corazón Que late siempre con amor Con valor y va del frente Vamos juntos Todos juntos Por ti, por Chiapas Porque la gente lo quiere Hoy mi voz es tu voz Se escucha fuerte El motor de la fe Así es mi gente Vamos juntos Sí, todos juntos Sí, Manuel Velasco Porque la gente lo quiere Creo en mi historia Creo en mis raíces Somos gente fuerte y valiente En una sola voz Somos un corazón Que late siempre con amor Con valor Y va del frente Vamos juntos Sí, todos juntos Sí, por ti Por Chiapas Porque la gente lo quiere Hoy mi voz es tu voz Se escucha fuerte El motor de la fe Así es mi gente Vamos juntos Sí, todos juntos Sí, por Chiapas Manuel Velasco Tu gobernador Porque la gente lo quiere Sí, todos juntos Sí, todos juntos Sí, todos juntos Sí, todos juntos Sí, todos juntos